Hola, ¿cómo están amigos de YouTube? Bienvenidos a otro video de mi canal. Hoy estamos en una temporada increíble del año que son las rebajas en todo. Literalmente hay rebajas en todo. Entonces se me hizo una buena idea. Ok, alguien en Instagram me dio la idea de que debía hacer este video y se me hizo muy buena idea la idea de esa persona. Entonces vamos a hablar de cómo comprar en rebajas y cuáles son esas compras inteligentes que debemos hacer en rebajas y cómo no dejarnos llevar por la emoción porque eso suele pasar de ¡Mira, cuesta 100 pesos! ¡Hay que llevarlo! ¡Cuesta 200! ¡Cuesta 80! ¡Cuesta 300! ¡Hay que llevarlo! Y eso es algo súper, súper peligroso porque recuerda que no hay nada más caro que comprar algo barato que no te vas a poner. Así que empecemos con el video. Ok, aquí ya estoy en el probador. Estas fueron las cosas que metí. En su mayoría cosas clásicas que es lo mejor que pueden comprar en rebajas. Por ejemplo, jeans es una súper buena compra. No pasan de moda, son atemporales y vean ese precio. De 699 a 499. Así que si de por sí ya necesitabas jeans, es algo muy, muy bueno que puedes aprovechar y comprar. O este tipo de pantalones que aparte de que están súper en tendencia y son buenísimos para el verano porque no dan tanto calor como la mezclilla. Igual están en súper descuento y son cosas atemporales que te pueden servir para muchísimos looks ya sea casuales o un poquito más formales. Aquí hay otro ejemplo. Este es un pantalón un poco más elegante. Recuerda que los cortes a la cintura siempre favorecen muchísimo. A mí me queda un poquito grande. Cuida nada más que no se transparente tu ropa interior. Y estos te alargan mucho la silueta, suponiendo que tengo tacones aquí. Igual está en súper súper rebaja. Este es otro ejemplo. La verdad con este me sentí un poco enfermera. Me gustó más cuando lo vi colgado que puesto. Pero es la idea de que igual unos pantalones de vestir blanco son atemporales y pueden funcionar muchísimo. Cuida nada más que no se transparente. Este es un jumper que vi súper bonito. A mi cuerpo no sentí que learme también. Me queda enorme, como puedes ver. Pero está súper bonito para verano. Tal vez no es una compra atemporal, pero para el precio te puede funcionar muchísimo. Vean, súper barato. Te puede funcionar mucho para el verano. Lo vas a aprovechar. Lo puedes usar de día. Le puedes poner unos taconcitos y el cabello más arreglado. Y también lo puedes usar para la noche, para alguna cenita. Entonces siento que hay ciertas prendas en tendencia que sí puedes comprar, que no son tan caras y que te van a salvar la vida este verano. Esta es una blusa que me encantó. No saben lo mucho que me gusta este color. Aparte que me queda súper bien. Es uno de mis colores estrella. Pero hay que hacer compras inteligentes. Y este corte a mí no me favorece para nada. El precio obviamente está espectacular. Lo cual hace que tengas impulso a comprarla. Pero me deja más ancho los hombros porque no es para mi tipo de cuerpo. Entonces de plano no me la llevaría. Este igual me encantó. Aunque el corte es parecido, es un poco diferente porque es más grueso del hombro. Aquí se me hace tantito que me sobra tela. Esto se podría arreglar con un sastre. No me deja tan ancho el hombro porque es más gruesa la parte del cuello. Podría funcionar con algún chalequito o con algún blazer o algo así. Y es un color neutral. Entonces es una buena compra y es atemporal. Aparte de que obviamente está en rebaja. Entonces es cuando más tenemos que aprovechar para este tipo de prendas. Esta es una súper, súper básica. Tengo en mi lista siempre de cosas que tienes que tener en tu closet. Es una camisa de botones de vestir. Blanco, que es un color neutral, pues es buenísimo. Ok, creí que estaba en rebaja. No está en rebaja. Pero bueno, para que sepas que es una buena compra también. Blazers lisos. Son súper, súper buenas compras. Todo lo que es ropa de invierno siempre está en rebajas cuando va a empezar toda la época de verano en cuestión de ropa. Entonces es cuando puedes aprovechar comprar ropa de invierno. Este igual tiene bastante rebaja, como 700 pesos de rebaja, lo cual es buenísimo. Y recuerda siempre que colores lisos, colores vivos le van a dar mucha vida a tu outfit. Aquí hay otro abrigo. Este es un gris que también es un color neutral. Me gusta muchísimo este abrigo. Literalmente llevo meses viéndolo y pensando lo compro, no lo compro, lo compro, no lo compro. Y siempre se me cruzaba algo más importante por el camino. Y ahorita igual está en súper descuento. Pero es muy importante que sepas que tal vez no lo vas a usar instantáneamente, pero es una compra inteligente porque son cortes atemporales y colores neutros. Eso es lo más importante de comprar la ropa de invierno en verano. Que no vayas a comprar una tendencia que el próximo invierno ya no esté de moda. Ok, ahora sí ya estamos de vuelta. De verdad que como amo hacer estos videos porque cada vez me doy más y más cuenta que siempre puedes encontrar lo que quieres si estás pensando estratégicamente. Espero que te hayan servido muchísimo estos tips. Recuerda que es súper importante comprar cosas que necesitas. No dejarte llevar por todo este rush emocional que nos da sobre todo cuando hay rebajas que sentimos que todo es una gana y deberíamos llevarnos todo. Y la realidad es que no. Entonces cuida muchísimo que no te pase eso. Y algo que me pasó ahorita y que ni siquiera tenía en mente como tip, pero es algo que me sucedió por casualidad y me di cuenta que puedes ahí ahorrar muchísimo tiempo, es que incluso le tomé un video. Ve la caja de mujeres y ve la caja de hombres. Y realmente puedes pagar en cualquiera de las dos cajas. Incluso podrías ir hasta la caja de niños y hay mucho, mucho menos gente porque siempre en este tipo de cuestiones de rebajas, fin de mes, etcétera, donde hay muchísima gente comprando, navidad y así, siempre la caja que más se llena es la de mujeres porque ahí tendemos a ir de primero y porque pues las mujeres somos las que mayormente estamos comprando. Entonces siempre checa la caja de hombres y la de niños porque ahí te puedes ahorrar mucho, mucho tiempo también. Entonces bueno, ojalá te haya gustado muchísimo. Recuerda que si quieres aprender más de imagen, de cómo vestirte de acuerdo a tu tipo de cuerpo, a tu color de piel, crear un estilo propio que te defina tu personalidad y muchísimo, muchísimo más para ser tu mejor versión y brillar siempre, tengo aquí abajo el link para que vayas a mi curso y también tengo un ebook gratuito que puedes descargar y te va a servir muchísimo. Y listo, nos vemos, hasta la próxima. Bye. Oh my God, literalmente he hablado todo el día y este es el segundo video que grabo para YouTube. Aparte grabé clases para mis alumnas. Pueden creer que grabé una clase tres veces porque la primera vez no se escuchaba el audio, la segunda vez no apreté el botón de grabar y la tercera fue la vencida. Entonces bueno, siento que no he parado de hablar en todo el día. Pero aquí estamos. Un fin.